Mujer a mujer No te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triángulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo soy un gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triángulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto Dese si te quiero más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez, te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Ya sabes, mi hijo No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez, te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver Cálele, mijo Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces, para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus tambores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Se busca por dinero Pero tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Yeah Más que tú y más que tú Gracias por ver el video. 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 ¿Se puede? Salud. Gracias por ver el video. 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 Yo me acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descubro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amiga. Si lo ves. Si lo ves. Dile que marco mi vida en su ledad. En su ledad. Por su ausencia yo delirio al pretender. que me kuierren. De que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves. 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 ¡Hola! Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque el vida contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves? Si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves? Si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Aquí estoy, vengo desde muy lejos, el camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré, viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levanté, mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformando, su dolor en color, mariposa de barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró el verdadero amor por allá en los escenarios. Tócame, soy como cualquier otra, me conquista una rosa, La oruga transformando, la oruga transformando, Aún creo en el amor, ahora estoy, entre luces hermosas, Más cuando estaba sola, sé que Dios me cuidó, Mariposa de barrio, la que vive cantando, La oruga transformando, su dolor en color, mariposa de barrio, Que vuela del aplauso, porque fue donde encontró el verdadero amor, Vive en los escenarios, porque fue donde encontró el verdadero amor, Mariposa de barrio, Thank you God. Empezamos entonces, ¿no? Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido, Voy a darme gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les gusta el chupe, me los echaré a toditos. Esta noche me echó a Pedro, le sigo con José Cuervo, Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. No, 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 no le gustan los presidentes, no me como. Y aunque me digan chupitos, uno de patrón me aviento, Tráiganmelos a todos, mijo, todos mis chupitos, amigo. No, pues qué pedo, que José Cuervo, el presidente. ¡Qué chupito de bujanas no le hagas a mi niño! Si se descuidaba un Julio, me lo echo con limoncito, Y al que se crea gimador, le doy un reempujoncito. Y andando bien entrada, bailaré de carro y toncito. ¡Ay! ¡Muévale, mijo! Mi zango no tiene, mi amor. ¡Sale! ¡Ah, ah, ah! Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones, Ya después de algunos ausas se me olvidará tu nombre. Y con una bailadita pueda la ropa me sorber. ¡Ay! ¡Borracha y encuerada, mijo! ¡Qué bonita vida que estáis! Si se cansan mis amigos, le sigo con el diorritos, Y al compa de la herradura que me dio unos piquetitos. ¡Esperes, esperes, mijo! ¡Poco a poco! Ahí traigo el micrófono, güey. Ya son tres generaciones que viven de borrachitos. Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos, Ya me di una tarantada, ya bailé de cartoncito. Y con estas parrandeadas, ¿para qué vuelvo contigo? ¡Ja, ja, ja! ¡No, por qué te quiero! Tengo mis chuper amigos, güey. Pongan atención mi gente, les tengo una petición. Parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón. También las mujeres mueren, y yo quiero celebración. Quiero una última parranda, por ahí en mi funeral. Todos los que me quisieron, la tendrán que celebrar. Recordando mi sonrisa, y mi forma de llorar. Fue una guerrillera fuerte, que por sus hijos luchó. Recuerden muy bien que en vida a su madre no se rajó. Con la frente muy en alto, despidanla con honor. Quiero mi grupo norteño, y que sea con tololoche. Échense un trago por mí, y también un que otro toque. Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Y no me lloren mis plebes, ustedes nomás colecten regalías. Y mis muchachos del grupo desatado, que sigan la fumadera. A todas mis enemigas que quisieron imitarme, se acabó su pesadilla. Pero siempre han de envidiarme, siempre fui la preferida. No pudieron alcanzarme. Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar. Los que mis labios tocaron, se los van a saborear. Pero el amor de mi vida, es el que más va a llorar. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos. Sé muy bien que en la otra vida, volveremos a juntarnos. Para reír y gozar, de lo mucho que triunfamos. Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde, por siempre vivirá. Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán. Un dueto tengo pendiente por allá con su papá. que en mi linda playa larga, haya una última parranda. Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta Mi padre fotografías y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas, aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria de Yolanda Flaque Romero y Albina González Fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte Que en paz descansen Muchas personas preguntan a quien quiero, a quien pertenece mi corazón Con quien ando, con quien estoy Otras personas opinan con quien debo andar, si tiene que tener mucho, si tiene que tener poco Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final Yo quiero a quien quiero y se acabó No me pregunten quien es Ese hombre al que yo amo, sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese, sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten como, no me pregunten cuando, no se de donde viene, solo se que lo amo No me pregunten porque, si apenas se me acerca, siento un escalofrío Siento tanto cariño, que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos, como se amaron pocos, no creo que les importe Déjenme por favor Con que derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre Si a mi me basta y sobra con este cariño, que importa su nombre Que importa cuanto tienen y de donde viene, si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mi no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humano Solo se que he encontrado el amor soñado, que importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes, mija Con que derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre Si a mi me basta y sobra con este cariño, que importa su nombre Que importa cuanto tienen y de donde viene, si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mi no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humano Solo se que he encontrado el amor soñado, que importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más, ¿qué les importa? Yo soy como me ves, paloma en libertad Que le roba a la vida momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Ouyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y gratis Soñadora Soñadora Y nunca cambiaré con todas mis virtudes Y defectos Y defectos Ya lo sé Amo mi soledad Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Ouyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer que cuando ama Se entrega sin medida Toda, toda No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Y no voy a cambiar Toda, 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 toda... Y no voy a cambiar Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer Más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer Más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Que algún día Escucho comentar por ahí que no eres para mí, merezco algo mejor ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué estoy pensando yo? Escucho murmurar por ahí que te busco de ti, que esto es un error ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo lo que anhelo, sabanas, mojadas, eso me puedes dar ¿Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas? ¿Mi cuerpo cansa? Y que el sello de tus besos se queden marcados, eso me puedes dar En vez de oros y riquezas, yo quiero amanecer con tu camisa puesta ¿Sabes? Que comentan que no tienes nada, que es muy poco lo que tú puedes darme Pero es que es tan sencillo lo que yo quiero, es ese amor, tu cariño y tu tiempo No es ni el dinero ni las cosas materiales Escucho murmurar por ahí que te busco de ti, que esto es un error ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo lo que anhelo, sabanas, mojadas, eso me puedes dar ¿Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas? ¿Mi cuerpo cansa? Y que el sello de tus besos se queden marcados, eso me puedes dar En vez de oros y riquezas, yo quiero amanecer Con tu camisa puesta En vez de oros y riquezas, yo quiero amanecer Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver, debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió que me dejaras Si es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante y que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Le juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Tenemos que hablar de mujer anjo Hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud No tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud No tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja A cualquier mujer le pueda molestar El que hayas tenido la confianza de entregarte a un hombre Y que después él lo ande divulgando a todo mundo Pero a toda mujer le llena de coraje El que un hombre ande contando que estuvo contigo Y ni siquiera te ha tocado Pero eso sí Él anda contando que te hizo esto Y que te hizo lo otro Y que te puso de esta manera Y te puso de la otra Esta va para todos los habladores Le vas contando a todo el mundo Las peores cosas de mí Que he sido tuya Que fui tu amante La que más te adora Malos ratos Malos ratos Si los tengo Pero malos gustos No Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Eso es lo que te dolió Brincos Brincos Vieras De alegría Si yo me fijara en ti Brincos Vieras Si en mis brazos Te pudieras Tú dormir Y de tus pulgas No brincan en mi petate Mijo You wish you could hit this Vasto Piojo Le vas contando a todo el mundo Las peores cosas de mí Que he sido tuya Que fui tu amante La que más te adora Malos ratos Si los tengo Pero malos gustos No Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Y eso es lo que te dolió Brincos Vieras De alegría Si yo me fijara en ti Brincos Brincos Vieras Si en mis brazos Te pudieras Tú dormir No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida No sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Pero que en mi vida No sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida No me digas tu amor No me digas tu amor pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti. Sí, oh sí, te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa, te comprenderé. Pero amame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí, te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente, y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso, y que me amarás, así que me amarás, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame, amame, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. So, ¿qué dices? ¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero o no se quiere? Como un amor que es el primero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Por donde quiera que yo voy siempre te busco, con la esperanza de mirarte solo un momento, yo no te culpo, de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Te voy a hacer contigo, sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo, y no te puedo olvidar, ¿qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar, mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido, piega de cremencia, mi compasión, son dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes, somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar, mejor me voy de tu lado, vida mía, porque ya he visto que no he de tener tu amor, y ya no quiero insistir con mi cariño, mejor a solas sufriré con mi dolor, yo sé que tú no podrás amarme nunca, que te molesto cuando te hablo de mi amor, y yo no quiero insistir con mi cariño, mejor a solas sufriré con mi dolor, lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura el corazón, besa mi toma en mi copa, yo en la tuya, hasta embriagarnos con el vino de pasión. Y a ver si aguanta la vara mijo, todos dicen que eres un Don Juan, mis amigas se ríen en mi cara, hasta donde llegó tu cinismo, que has dejado se extienda tu fama, has estado jugando conmigo, pero ahora también me las pagas, he sacado de tu pantalón, y he guardado las llaves de casa, cuando llegues tendrás que tocarme, te abriré si me pega la gana, dando tiempo a que pueda escaparse, el que se haya durmiendo en tu cama, cuando salga y que te abra la puerta, vas a oír unos pasos correr, no preguntes por qué es la palabra, que aletea y se pone a comer, y si encuentras la colcha manchada, es la sopa que tiró el bebé, y cuando estabas tú, no la tiraba el chiquillo, cuando llegas, y te pido amor, tú te muestras, muy indiferente, y es que te andas, paseando con otras, lo critica, y lo dice la gente, pero ya sentirás desde ahora, esos cuernos arriba en tu frente, cuando salga y que te abra la puerta, vas a oír unos pasos correr, no preguntes por qué es la paloma, que aletea y se pone a comer, y si encuentras la colcha manchada, es la sopa que tiró el bebé, y como la ves ciego, de plebe tan travieso, déjame volver, volver contigo, no hay trucos, ni juegos de palabras, es que no encontré otra forma, más sincera, de decir, déjame volver, volver contigo, yo no puedo soportar, serenamente, ni el futuro, ni el presente, sin ti, déjame volver, volver contigo, te lo pido, mordiéndome los labios, no me importa lo que pase, ni me importa el que diré, seré tu amante, o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava, pero déjame volver, volver contigo, ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo, sabe que no es nada, para ti, déjame volver, volver contigo, amor, amor, déjame volver, volver, volver contigo, y no dudes, jamás, jamás, de mis palabras, yo te juro, por mi vida, que te amo, quieres más, seré, tu amante, o lo que tenga que ser, seré, lo que me pidas tú, amor, lo digo muy de veras, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava, o mujer, seré, tu amante, o lo que tenga que ser, seré, lo que me pidas tú, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava, o mujer, pero déjame volver, volver contigo. Por favor, déjame volver, contigo. Si con ella sientes paz, yo te deseo felicidad, yo seré feliz, entre más feliz tú estés, y si te rompe el corazón, si ella te causa dolor, si ella te causa dolor, yo estaré contigo, cuando triste estés. si te quieren, si te quieren, de verdad, si te dan, felicidad, les deseo, lo más bueno, a los dos, perdidos, pero si te haces llorar, a mí me puedes hablar, yo estaré contigo, cuando triste estés, yo estaré, cuando me necesites, a tu lado, para borrar, cada lágrima, que hayas derramado, amor, y si te llegas, a sufrir, tú puedes, confiar en mí, y yo estaré, contigo, cuando triste estés. y si ella te rompe el corazón, si ella te causa dolor, yo estaré contigo, cuando me necesites, a tu lado, para borrar, cada lágrima, que hayas derramado, y si te llegas, a hacer sufrir, tú puedes, confiar en mí, y yo estaré, contigo, cuando triste estés. Yo estaré, contigo, cuando triste estés. Ya descubrieron que soy, una dama traficante, que entró al negocio, prohibido, para salir adelante, y todo porque sus hijos, se estaban muriendo de hambre. saben que soy, chacalosa, pa' que se meten conmigo. conmigo, me hablo de tú con el diablo, tampoco puede conmigo, mejor no le anden buscando, mi poder es conocido. porque se enojan conmigo, los que me quieren robar. porque me busca la DEA, y también la judicial, dicen que soy la maestra, no me han podido agarrar. Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles, mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande, todas son veterinarias, cuidan mis tres animales. Donde quiera me paseo, y como quiero trabajo. Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado, recibe un machillerato, en ciencias del contrabando. Nora Carmelia cualquiera, es herencia de mi padre. Mi valor y inteligencia, eso me heredó mi madre, por eso me han puesto cuatros, y no han podido atraparme. Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia. Si te estás muriendo de hambre, nadie mira tu pobreza, mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieran. Yo sé que me andan buscando, la de Aila Chota en mi tierra, ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera, van a peinarme las trenzas, ya tienen maestra nueva. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito, que maldistes a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido, a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho, y he venido a verte hundido, para hacerte yo en la vida, como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede. Ya sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Amanecer con él, a mi costado no es igual, que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño, blanco como él, y sin ese toro que tú llevas en el pecho. Tranquilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lego envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, y en dulce yo no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo. Con grosillas salpicadas de te quiero, quise olvidarte con él. Quise vengar todas tus infidelidades, y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas, y tu sonrisa retorcida, es lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo. Con grosillas salpicadas de te quiero, hacer el amor con otro, no, 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 es como no hacer nada, falta fuego en las miradas, falta dar el alma en cada beso. y sentir que puedes alcanzar el cielo, hacer el amor con otro, no, no, no.